Luna Azul Jun, ¿dónde estoy? Bienvenido a la ser Guaaaaa, una zeta que habla Pues no, soy un champiñón Y si, puedo hablar tu idioma Pepepe, ¿pero cómo? ¿Qué es este lugar? Este lugar es la Luna Azul Y aquí vivimos nosotros Seguramente tengas muchas preguntas Pero las irás resolviendo poco a poco Bueno, lo que tú digas Voy a explorar este lugar Mucha suerte amigo Bueno, ¿qué tal gente? Ya estamos en el primer nivel mítico del juego Así que toca disfrutarlo y explorarlo Coge mamé Acanijo, más hongos que hablan Vaya, sí que este lugar es extraño Pero bueno, agarremos todas las moneditas de este nivel ¿Sientes frío? ¿Cuál frío? Si últimamente hace un calor del demonio Además ya se acabó el frío desde hace un mes No puedo hacer tanto calor Bueno ya, sigamos con esto Oh no, creo que me adelante ¿Y esto? Me pregunto cómo se conseguirá esa moneda Hola, ¿necesitas ayuda amigo? Sí, em, ¿sabes cómo puedo llegar a esa moneda? No, pero debes saber que todo es posible ¿A qué? ¿A qué te refieres exactamente? Debes explorarlo todo Supongo que tienes razón Y por eso ya me adelante xd Tú que os asimbraré en estas tierras Este portal que ves ante ti Está impregnado de un poder misterioso Su efecto es impredecible Pues los cree para llevarte a la locura total Espero ansioso ver Qué maravillas ocurrirán tras usarlos ¿Oyes voces? Pues no entendí lo que acaba de pasar Pero aquí está dándome un mareo Guajaja ¿La torre invisible? O ya entiendo Voy a por la llave para salir de aquí ¿Qué chucha ha pasado ahí adentro? ¿Ahí dónde? Pues ahí mira, en ese portal arcoiris Esos portales dejaron de funcionar hace siglos Pero si acabo de atravesarlo No tiene sentido Esos portales eran de tu época ¿Cómo que de mi época? ¿Los que eran como tú Vivieron en estas tierras hace siglos? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Has viajado en el tiempo? Esto me está mareando Voy a seguir explorando Hola de nuevo Hola XD Eso anterior estuvo raro Pero mira allá arriba hay un telescopio Así que voy a investigar Pilla más monedas Pues eso estoy haciendo Para conseguir la coin plateada A ver ahora si veamos Bueno otra coin más Oh mira Hay que juntar los fragmentos Para hacer el logo de Michigun Los de tu especie Eran unos débiles Un golpe los hacía explotar Un momento No ya te habías extinguido hace siglos Tú sí que te vas a extinguir Ja 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 Que se cree este wey No ya te habías No ya te habías No ya te habías No ya te habías Listo, ya abrí el portal, vamos a continuar. 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 Asustar que gualala era eso. Ay wey, me distraje. De verdad no entiendo nada. ¿Algún problema amigo? Hay una estatua siniestra que me habla y pasan cosas raras y... Allá, esto es cosa de torres. ¿De quién? Ese tipo es a detrás de todo esto. No pero sabe mucho más del tema. ¿Y dónde lo puedo encontrar? No lo sé, pero habla con mi compa que está más adelante de este camino. Ay dios mío, ¿en qué lío me he metido? Pues ni modo, voy a buscar a ese tal torres, a ver qué me puede decir. Hey, estoy firmeando. Una sala secreta. No. 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 Atrévete a subir. Pues obviamente si lo haré. La primera torre, wow, encima con logro incluido. La primera torre fue creada con materiales de madera que no registran la baja gravedad de la luna, por lo que decidieron visitar otra parte de la luna con gravedad normal para construir sin que se derrumben las torres. Hay un lugar lejano en el que montaron varias torres de alta calidad, pero debido a la baja luminosidad del lugar, se quedaron olvidadas en lo profundo de la cara oculta de la luna donde reina la oscuridad. Interesante. Hey tú, ¿sabes de dónde han salido esos andamios? Yo no, pero seguro que mi amigo Torres te puede ayudar. ¿Sí? ¿Y dónde lo puedo encontrar? Torres se encuentra en la zona del desierto, ve por este camino todo recto. Muchas gracias, por fin alguien que sabe algo. Pero ten cuidado, está probando sus gadgets, se vuelve loco, y no te hará caso. ¿Siempre tiene que haber un loco? Chales, pues allá voy, a ver qué me puede contar ese tal Torres. Luna azul a la izquierda, cuestas desérticas a la derecha. Vamos a ello. Cuestas desérticas. Hola viajero, bienvenido a las cuestas desérticas. Qué raro. La temperatura es normal y la gravedad también. Las distintas zonas de la luna azul son radicalmente distintas. Al igual que sus habitantes, costumbres, etc. ¿Y esa escultura es para mí? Anda, ¿te pareces a Torres? Son los únicos que he visto tan cuadrados. Ese tal Torres es como yo. Creí que solo quedaba yo. Debes reunirte con él, seguro que se sorprenderá bastante al verte. Tengo curiosidad de ver si esa estatua la hizo él. Pues creo que llegue al lugar indicado. Tengo curiosidad. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? No, funcionará. ¿Pero si no hay gatos aquí? ¿Oye, te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? Tranqui amigo, aún estoy intentando arreglar este portal Headpack. ¿Tu cara me suena que le pasa a ese portal? Ya lo he contado mil veces, nada funciona desde que... ¿Qué? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ni idea, creo que fue en un viaje espacio-temporal, lo típico. Interesante, dime, ¿te acuerdas de algún hecho reciente? Sinceramente, no, no me acuerdo de nada, ni siquiera sé mi nombre. Eso es muy raro. Yo me acuerdo de absolutamente todo, pero he perdido el icono que usaba antes y ahora tengo que usar el predeterminado. Por cierto, ¿por alguna casualidad no serás? Si si si, si soy Torres, yo antes era popular por crear niveles, hasta salí en los GDE Awards. ¿De verdad? Dime un nivel popular tuyo, a ver si puedo refrescar mi memoria y el icono que usabas también. No creo que sea lo mejor, acabo de conocerte, no sé si lo entiendes. Oh vale, ¿y ahora qué haces? Los tipos de esta luna se piensan que soy un historiador, pero lo que hago es arreglar los pads, orbes y portales. No funcionan, pero si antes he usado unos amarillos. Esos por alguna razón si van, pero quiero arreglarlos para escapar de aquí. Yo también quiero irme de aquí, pero no sé a dónde ir, las setas esas no ayudan. Tranqui amigo, yo te puedo ayudar, así puedes probar algún prototipo que llevo desarrollando meses. Nos vemos al otro lado de estas colinas, te deje un aljet que te ayudará a continuar. Cada vez que lo uses te cambiará la gravedad. Guau, gracias, luego nos vemos. Buena suerte, la necesitarás. Bueno pues, a explorar este lugar desértico, este nivel me está pareciendo súper épico y bonito. Guau, gracias, por ver esto. ¡Suscríbete! ¡Gracias! No te fíes de él ¿Qué? ¡Ay hijo de tú! ¿Qué haces aquí? A la madre, solo encontré este lugar lo siento, vos deja la paja mi bro XD Ah mira, justo está aquí este objeto que me dijo el torres Ahora sí, trataré de ir por esa coin blanca de ahí ¡Oh mira, hay algo allá arriba, veamos qué es! Me tienes que estar cagando Maldito Congregatio en Jumskare, siempre haciéndola de las suyas Pero pues al chile seguiré explorando ¡Data! Ahora sí, la atención ¡Yup! ¡Bravo! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡A la atención! ¡Alto! ¡Pero, ah! ¡Gracias! ¡No, pero sí! ¡Cantar por la atención! ¡Жastý! ¡Gracias! ¡Felta! ¡A la atención! ¡Sen, pon AP! ¡Está! ¡Para tomar! ¡Qué, mira! ¡Suscríbete! Espera, necesito que me hagas un favor, he perdido una esmeralda y no sé dónde puede estar. Creo que se me cayó atrás. ¿Podrías recuperarlo? Te daré algo a cambio. Bueno pues si insistes, iré por ella. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias. Toma esta moneda tal como te prometí. Ah bueno, gracias. ¡Gracias! ¡No! La llave se me ha caído. ¿Qué te ocurre? Sin esa llave no puedo abrir el cofre con mis gadgets. Me he tropezado y un monstruo me la ha robado. Si quieres que te ayude a escapar, ve por ella. Bueno venga vale, menudo pedazo de... ¿Qué dijiste amigo? No nada, ahorita mismo ya bajo por ella. Bien dicho. Ahora cae mi trampa, sí, sí. Perdón, dijiste algo. No nada, tuya ver por la llave. Tengo un mal presentimiento. Vale, virga, está bien oscuro. Ay, 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 que peligroso se ve esto. Espero salir vivo de esto. Ah, ay, ay, ay. ¡Gracias! 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 Dice aquí, descansa el ser oscuro, esperando una segunda guerra para volver a sembrar el caos. ¿Qué perturbador está esto? Oye hay un botón rojo allá. A ver qué pasa. ¡Gracias! No tenemos mucho tiempo, ay hijo de su puta madre, esta madre va a explotar. En la torre, casi no salgo vivo de ahí, menos mal tengo la... ¡Guau! ¿Dónde está la llave? Ey amigo yo la tengo, ven a hacer los honores. Uf, me ni yo pensando que se me había caído. Ey amigo aquí estoy, ven y abro el cofre. Jun, me pregunto qué será. Élice a mano, mantén pulsado para volar y suelta para descender, se usa para subir grandes alturas, construido por torres. Te presento la élice a mano, mi mayor creación hasta el momento. Con ella podrás subir las cuestas más altas del desierto. Anda, debes estar preparado para utilizarla, yo hago los preparativos. La torre montaña. Anuma y todo esto tengo que pasar. Esto ahora si ya se puso muy queijar de golpe, así que momento épico señores. ¡Hele. ¡Hele. ¡Gracias! 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 Bueno espero y ya sea lo último, porque no quiero volver a repetir eso. ¿Qué ha sido todo eso? No me avisaste de estas cosas siniestras. Tengo la sensación de que me estás manipulando. ¿No que va, Yoru? Se me olvidó decirte que esa zona está infectada por el ser oscuro ¿Y ese quién es? Me dijeron que tú sabías de él Si bueno, digamos que fue quien sembró el caos después de crear su torre Yo lo he estado plantando cara durante siglos Y ahora va a por ti Porque Annie, que le hice yo, por ser demasiado guapo XD no, solo me estás ayudando a escapar Y él no quiere que salga de ahí Pero podemos huir juntos Estamos al lado de mi base, solo sígueme De acuerdo, pero no quiero más sorpresas Ahora el plan de jajajaja ¿Otra vez tú aquí? Sí, ¿algún pedo? No nada jajaja ¿Cuestas desérticas izquierda? Cara oculta de la luna Bueno venga, vamos allá Cara oculta de la luna Anomá, ahora a subir Queda ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero esperar mucho más Tengo ganas de aniquilarte de una vez por todas Al fin y al cabo, todos los niveles deben tener un final, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente espero que les haya gustado este video, sinceramente este nivel es super increíble y épico, hasta con lore y toda la cosa, así que sin más suscribanse, compartan este video con todos y no olviden dejar su like. ¡Suscríbete al canal! Oh ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? Creo que acabo de tener un Déjà vu, vaya sueño más raro Oh mira, este lugar es precioso, voy a explorarlo un rato. Nos vemos gente, se me cuidan mucho.